ZOMBI APOCALYPSE y vamos a poner a hacer otra perfecto ya terminamos las 3 hay experiencia en runas osea que aquí a meterle no? a saco y yo creo que quedamos en el top 100 seguro a ver, bueno casi 181 bueno otra cosita que voy a hacer es recoger todo esto muy rápidamente y vamos a hacer una review y porque lo hago desde aquí? pues porque en esta cuenta tengo este monstruo y en la mía no? básicamente es como la única razón a ver ahí vamos a terminar de recoger esto y esto vamos acá estoy tratando de de sacar badamagmas porque tengo pocos no? ahí tengo un poquito badamagmas entonces pues más badamagmas no sé ni por qué estoy haciendo ese cruce sinceramente ya debería empezar a hacer otro y tratar de subir al 130 a otro pero bueno aquí tenemos a este muchacho dos cositas no iba a hacer la review al 100 no iba a hacer la review al 100 sinceramente más que nada porque lo voy a poner aquí lo voy a poner lo voy a poner aquí más que nada porque no me hacía osea no es porque no me parezco un buen monstruo es un excelente atacante pero más que nada porque tengo a scrap warrior que también es de metal también es atacante entonces como que pa que no? pero bueno como en esta cuenta de momento tengo bastante comida y seguro me de los osea seguro los 5 millones de la comida de la carrera no me va a faltar comida sinceramente así que yo creo que bien podríamos darnos el lujo de hacer osea de subirlo al 100 y aparte también podemos hacer unos ataques pvp que hace muchísimo que no traigo ataques pvp y ya como que se empiezan a quejar de que no hay ataques que no hay ataques que no hay ataques los últimos ataques fueron los de timereon y como los gané no se quedaron conformes obviamente ustedes quieren verme perder entonces vamos a seguir aquí vamos a ver esto no va pero vamos a poner por aquí entonces tenemos a este muchacho atacante de metal bastante viejito ya en su momento draza era como muy bueno me refiero a muy bueno de verdad porque tiene estadísticas muy altas al día de hoy yo creo que incluso sigue siendo bastante bueno pero para la época en la que salió tenía estadísticas super altas de los primeros atacantes en superar lo que vendría a ser la barrera de los 3500 así que en su momento estaba muy muy OP vamos a ver que más provoca bastante daño en metal y pueden vener al objetivo este puede ir acá no lo creo igual pero podría no lo creo más que nada porque quiero poner ataques de tipo especial seguimos aquí este también bien podría ir pero no lo vamos a poner yo le voy a dar obviamente aquí ustedes saben que esto es recomendación ustedes pueden poner los ataques que ustedes quieran yo voy a armar lo que a mi me parece la mejor build para este sujeto y ya veremos vamos a y lo que nos falta es no nos estaría faltando como puñetazo que debería salir ya mismo perfecto entonces que tenemos aquí vamos a hacer una leve no bueno vamos a subirlo del tope así de paso lo vemos las estadísticas y ya no veas en la cantidad de granadas que tiene este sujeto donde se donde se caiga y se le desganchan esas granadas pues caput no? martes traza miércoles no traza para los que no saben por qué digo eso es de una película de madracascar y ustedes dirán listo nos quedaría unos 15 hay nivelillos no hemos gastado mucha comida la verdad los 2.400.000 de toda la vida obviamente ni vamos a gastar más ni vamos a gastar menos bien perfecto entonces tenemos como pueden ver combo marcial no? un individual de 50% si? con noqueo de tipo especial tenemos combo puñetazos brutales un individual de 55% con noqueo también no? 3 turnos de cooldown proyectil multi explosión grupal de 35 con magnetizado 3 turnos de cooldown y proyectil multi quemadura provoca bastante daño de metal y puede quemar a todos los objetivos grupal de 35 también con quemadura entonces en el especial tenemos un grupal de 80% y como pueden ver este monstruo tiene 3542 de fuerza y 3421 está bastante bien la vida 31.300 y pico también está muy bien así que este monstruo pues se ve bastante bien no? lo que tocaría aquí no? es iniciar el combate a menos que queramos parar alguno estos son ataques por si queremos parar alguien si no iniciaríamos el combate con múltiples enemigos para aplicar magnetizado y convertir este otro grupal en un grupal en vez del 35 del 70 y encima con quemadura bastante bien no? eeeh otra cosita que tiene que de pronto aquí no? en uno de estos más que nada el que tiene 3 turnos de cooldown bien podrían ustedes dejar donde es que está eeeh bien podrían dejar uno de estos no? dependiendo de ustedes pueden dejar este que no se cuanto daño hace pero bueno tiene 0 cooldown bien podrían si no yo obviamente recomendaría eeeh eeeh bueno aunque puestos a dejar aquel pues del 50% pueden dejar este que también es del 50% y nos queda todos no? pero bueno eeeh yo diría de este no? lo que es bazooka envenenado es del 45% y eeeh tiene veneno y bueno porque este o bazooka letal bazooka letal también puede ser bazooka letal de cabeza porque tiene más daño ahora que me acuerdo tiene el mismo veneno y tal y encima da precisión por más que tenga más cooldown eeeh lo bueno es que a los enemigos al estar magnetizados porque fíjense que el magnetizado es de 3 turnos osea que en un turno usaríamos esto y si aquí tuviésemos un ataque de metal haríamos aún más daño pero yo sinceramente no creo que haga falta y prefiero tener ataques de tipo especial por si ese magnetizado falla pero ustedes pues lo van a tener en consideración para ustedes no? si ustedes creen que que es mejor poner otro tipo de ataques no? bien puede no es que estén prohibidos eeeh le vamos a poner 2 de fuerza y una de velocidad grupal de las que no tengo no tengo velocidad grupal voy a poner una de 2 y después la voy a cambiar no? entonces ahí vamos a ir vamos a hacer un no creo que haga falta hacer un corte no creo que haga falta tengo bastante espacio en el móvil pero por las dudas no a ver nada vamos a ir así porque vamos me acaba de salir otro badamagma aquí siempre que grabo me salen badamagmas cabrón tengo que ir a hacer a grabar desde la otra cuenta a ver si tengo suerte y me sale un puto badamagma que vengo intentándose un montón eeeh bueno ponemos acá un par de copasas vamos a cambiar el equipo vamos a quitar scrap y vamos a poner a este muchacho este era de metal aquí lo tenemos perfecto y vamos a ir con este sí bueno sí así nomás vamos a darle con todo con todo vamos a tratar de que no sea una review de más de 15 minutos este monstruo lo saqué del laberinto o sea que yo creo que bastantes lo deben tener porque era de los más no de los más baratos en el laberinto pero sí de los más fáciles de obtener no? eeeh porque no pedía llaves y tal vamos a poseer perfecto poseemos a los tres mmmm bien vamos a ver que se hace el cabrón, no? porque bien, se vuelve a poseer prácticamente como que no hizo nada, no? a ver una casca de inundante tal vez no hará mucho pedir vas a fallar obviamente no, congelación grupal por aquí a ver sombras congelantes estaría pues no, tampoco mucho pedir eeeh yo creo que valdría noquearlos yo creo que valdría noquearlos por las dudas vamos a tratar de noquear y de ultima a este lo poseemos, no? mal varuna entonces ahora bien podríamos usar este ataque que obviamente no le va a sacar mucho así que vamos a seguir con la técnica que yo les digo vamos a tratar de magnetizar los primero bien magnetizados los tres ahora vamos a poseer a este varuna que es el único que tiene la posibilidad de atacar perfecto me sorprende que todo este saliendo tan bien será que mi suerte está mejorando? será que social point va a dejar de trollearme? esperemos esperemos porque ya va siendo hora tengo canas de tanto renear con este juego a ver, a ver, a ver vamos macho ahora sí tsunami brutal caja de inundante bien, bien esto está hecho y se mató el cabrón ah claro, porque tenía doble daño no me dejó terminar el combo cabrón claro, no me percaté de que le di doble daño, no? pero bueno bueno, un combate en la bolsa bastante bien yo creo que sí que esta review apunta a los 15 minutos esperemos venimos ahí perfecto a ver, dejamos que esto cargue y a ver que tenemos nada de por aquí me convence combate fácil tengo pocas copas estaría buenísimo vamos vamos de nuevo con contra un Krampus a ver que tal es Scrap es Scrap eres mío Scrap vamos eh bueno va a fallar este cabrón ahora a menos que me dé escudo pues no el Krampus está poseído así que no le voy a quitar el turno la verdad porque quiero ver si hace sombras congelantes pues no, no quiere hacer las sombras congelantes el cabrón bueno, ahora más o menos lo mismo vamos a ver si esta vez si sale quiero ver el daño más que nada que tiene bueno, magnetizamos a 2 no estuvo tan mal eh aquel tiene ceguera total y luego iría este cabrón así que vamos ahí tuve que haber usado el que da daño doble esta vez no lo quise usar para que no se mate solo pero me parece que se va a terminar matando con los efectos anda que no quedó a poco quedó a poco ofensiva terrestre se noquean bien vamos a hacerlos débiles a la a la oscuridad no le toca jamás a este sujeto bien vamos a ponerle ahí los renoqueamos por si era poco no? y bueno y esto esta hecho ahora si el fin le toca a draza el ataque como ven es fuerte y bueno 16.000 no es ninguna joya no es ninguna joya pero bueno y ahora que me acuerdo me parece que no es doble daño me parece que es un 80% o un 50% o un 50% no me acuerdo tendria que revisarlo tendria que revisarlo tendria que revisarlo porque la verdad que no no lo recuerdo hay dos no recuerdo asi que mmmm que tenemos por aqui que nos toca mas celulas de raros y ahora lo que vamos a hacer vamos a usar el ultimo ataque para probar los noqueos para probar que funcionen pero como es un monstruo viejo pues yo tengo la fe de que funcionen no? ahi no tengo nada que noquear a ver que tenemos por aqui aqui no tengo nada que noquear no me enfrento a ese hackstar ni de suerte a ver vamos macho dije 15 minutos eh aqui todos de agua mira si llevo algo de trueno me los pulo a todos mmmm bien vamos a poseerlos para la casa la verdad que esta es bastante infalible no? esta tecnica en un momento como que me habia arrepentido de de ponerle las runas x a este cabron y no ponerselas a frostbite porque frostbite por ahi me gusto un poco mas pero bueno no estuvo tan mal no fue una decisión tan ah pa ese esta poseido todavía no creo que tire un especial pero vamos a darle la chance quien soy yo para negar que tire un especial no? ah mira el muy cabron con 28 de energia era algo tormenta glacial bien eso eso fue un golazo eh eh seria un desperdicio tratar de 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 noquearlos pero bueno vamos a probar con este a ver pumba puñetazo lo noquea y ahora vamos a probar el otro eh aqui uno que otro estado negativo bien esto va muy bien para mi gusto osea es como que presiento que algo mal lo va a pasar eh aquel es el que tiene energía asi que vamos a poseer a este cabroncillo bien de todas formas lo pensabamos noquear de nuevo ah no fallamos mire que suave bien ahora probamos el otro noqueo y con eso ya teniamos se le siguen activando reliquias al cabron no se cuantas reliquias tiene bro bien 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 te vas a morir cabron te vas a morir vamos a ver vamos a ver donde esta un grupal se carga todos ya listo para su casa bueno se pulio uno algo es algo algo es algo vamos a sacarnos de encima la teti ya de una buena vez con este ataque a ver si la no se si la noqueara no porque la mato pero bueno con el otro tampoco iba a poder ver asi que aca ya hacemos que este cabron se mate solo y ya estaria no a ver no le queda mucha energia igual no se si tendra varonataque pues no que mal porque se iba a matar solo pero de todas formas te comes todo el especial en toda tu puta cara asi que no te puedes andar quejando muchacho perfecto bueno hasta aqui la review de este monstruo del señor de braza como les digo lo conseguí en esta cuenta y en mi cuenta grande no pero tarde o temprano lo conseguiré seguramente o lo terminaré creando con celulas como hago con todos los demás asi que bueno chavales espero que les haya gustado que les sirva como les digo la mayoría se lo habrán sacado porque es uno de los que yo dije que recomendaba ir no? si tenían un rango de aproximadamente entre 6.000 y 9.000 fichas les convenia ir por este muchacho asi que espero que les sirva la review un saludito y los dejo en el panda chau 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 chau